¡Ah! La espada de elegir necesita sangre. Veremos si los arcos largos ingleses pueden contra el cañón francés. Prnscraf. De fec nivel. Que ya... Oye. De fec. De fec. De fec nivel. Podríamos derrotar a los borgunbieses y establecer nuestra base en su viejo asentamiento. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Pres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pres! ¡Cげcha! ¡Pres! ¡Pres! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Ahora dónde está vuestra querida campesina, general? ¿Qué haces? 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 ¡Repirada! ¡Es Francia sea para los franceses! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 ¿Qué? Minéor. ¿Pré? ¿Qué? Bastisson. ¿Pré? Bastisson, bastisson, bastisson. ¿Oé? ¿Oé? Búchiron. ¿Qué? Búchiron. ¿Qué? Bastisson. ¿Qué? 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 Búchiron. ¿Qué? Minéor, certes. ¿Qué? Minéor. Olé? Búchiron. ¡Suscríbete! 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 Crespo Crespo Bastista Crespo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bastisseur Cueillet Pepe, bücheron Oe, bücheron Pré Bastisseur Oe, ipé, minero Oe, ipé, minero Vila Qu'est fait ? Bastisseur 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 Okei Bastisseur Look What a There are ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pres! ¡Vastisor! ¡Key! ¡Oé! ¡Vastisor! ¡Key! ¡Vastisor! ¡Key! ¡Pres! ¡Pescheos! ¡Que ya! ¡Livez! ¡Vist! ¡Vist! ¡Gracias! 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 ¡Boliré! ¡Liever! ¡Gracias! 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 ¡Que fais? ¡Luchon! ¡Shh! ¡Hey esle! Pues dicho... ¡No soy nada sin Juana! Preparaos, comienza la batalla. ¿Que fais? ¿Artisán? ¡Rastisor... peseo... ¿Qué tal? Intenta lo que es normal. Si, ¿no? Cont帶amos ¿Qué tal? ¿Lo que tantas diversas? Intenta lo que te has visto ¿Para ventas tras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puí? ¡Café! ¡Puí! ¡Puí! ¡Me puedo, no! ¡Puí, no! ¡Puí! ¡Puí! ¡Suscríbete! ¡Puí, Café! ¡Puí! ¡Me puedo, no! ¡Puí! ¡Gracias! 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 ¡Pré! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué es F? ¡Bastiso! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mignot! ¡Pré! ¡Rastisor! ¡Oe! ¡Fé! ¡Rastisor! ¡Pré! ¡Rastisor! ¡Pré! ¡Artisan! ¡Oe! ¡Mignot! ¡Pré! 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 ¡Oe! ¡Bür je llamo! ¡Pré! 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 ¡Oe! ¡Vastisor! ¡Pré! ¡Y 그렇게! ¡Pré! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vastisor! 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 ¿Qué hizo, ky? ¿Qué fa? ¿Vas a que tu sors? ¿Puede? ¿Vas a que tu sors? ¿Puede? ¿Vas a que tu sors? ¿Qué fa? ¿Vas a que tu sors? ¿Cer. Criar, cernifé. ¿Qué fa? Cernifé. ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cert! ¡Nuva! ¡Pré! ¡Cert! ¡Mineo! ¡Mineo! ¡Qué fe! ¡Mineo! ¡Pré! ¡Pré! ¡Libert! ¡Orient! ¡Poé! En Boque. ¡Poé! ¡Orient. ¡Prío! ¡Grip! ¡Orient. ¡Certo! ¡Poé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hago? ¿Pas que te sorses? Bien, buena joia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Poliré! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¿Qué? ¿Oe? ¿Perois? ¿Vastisor? 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 ¿Oui? Rastisor, 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 Rastisor Rastisor, Rastisor Rastisor Frenz, Frenz, Frenz Oyer Oyer, Liver Cerf Bonzois, Liver A la bataille Oyer Bonzois Rastisor Bonzois Bonzois Cerve Bonzois Bonzois Que fais Que fais Que fais Que fais Que fais ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vive la France! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!